Hola discípulos, bienvenidos una vez más a la biblioteca del profesor Armitage. Hoy tenemos un volumen especial, porque aunque viene en un único libro, en realidad es una trilogía. Son tres libros y son los reinos olvidados, son libros del mundo de dragones y mazmorras. Y su personaje central es el elfo oscuro, Drow, que es la especie, y su nombre es Dreyf the Wording, que seguramente muchos hayáis oído hablar de él. Sobre este personaje hay muchísimos libros, de hecho esta trilogía no es la primera que empieza a contar sus aventuras, sino que hay otros tres libros antes que empiezan a contarnos las vidas, o sea la vida y peripecias que va sufriendo Dreyf the Wording. No hemos leído los tres primeros, la cuestión es, ¿se puede leer este volumen sin haber leído los tres primeros y aún así te vas a enterar de cómo son los personajes y demás? Sí, perfectamente, nosotros lo hemos leído y la verdad es que no sientes en ningún momento que te falte algo que te hayas perdido, ya que los personajes se introducen brevemente también y vas conociendo todo el grupo que acaba formando, el grupo de amigos que acaba formando Dreyf the Wording. Es cierto que algunos amigos ya los tenía previos a cómo empiezan aquí a contarse las historias, pero bueno, también más o menos se intuye cómo ha ido el asunto y no resulta extraño ni complejo o no directamente que no entendieras por qué están aquí. Y además se van añadiendo algún que otro personaje nuevo que acaba formando parte de ese grupo, así que está bastante bien. Como digo, este volumen de edición coleccionista, según la editorial, es El Valle del Viento Helado, que está formado por tres libros, que para no meter la pata os voy a leer los títulos, La Piedra de Cristal, Ríos de Plata y La Gema del Jafrín. Sí, es cierto que el primer libro, bueno, pues no os voy a desvelar de la trama, pero bueno, nos cuenta una historia, es una piedra de cristal bastante poderosa y demás, pero digamos que no está muy concatenado con los dos siguientes, con los dos siguientes y es como una historia perfectamente continua que se van cayendo ganando lo que sucede en una con lo que acaba desembocando en la otra. Es como una puesta en escena donde vas a conocer mejor a los personajes, donde aparece alguno de los otros personajes nuevos que van a formar parte del grupo de Dreyf the Wording. Y bueno, hay una batalla y demás y acabas, bueno, se ponen las semillas para la trama posterior en los otros dos libros. Los libros resultan tremendamente entretenidos, sobre todo si os gusta este tipo de temática de dragones y mazmorras, si os gusta jugar al rol, pues este libro o cualquier otro de estas temáticas seguramente os van a dar muchísimas ideas y muchísimos escenarios para poder preparar partidas que os inventéis. Y luego tiene incluso algunos aspectos muy interesantes, porque Dreyf the Wording al ser un elfo, un elfo oscuro, pues es, digamos que es marginado o excluido de la sociedad. Él se va de donde es originario, los drows, digamos que son seres malignos, pero él tiene pues otro sentido de la moral, intenta demostrarse a sí mismo que no es un mal ser y bueno, sufre pues el rechazo continuo de los seres de la superficie, sean humanos, elfos o enanos, salvo los amigos que consigue ir haciendo. Entonces ese trasfondo en la historia está constantemente, esa lucha interna que tiene Dreyf por intentar sentirse integrado, por no querer sentirse rechazado a la vez que intenta ayudar a sus amigos y bueno, vamos viendo cómo al final va cambiando su perspectiva de las cosas y cómo al final acaba asumiendo, dice, oye, yo no soy el malo de la película, por muy oscuro que sea, por muy oscura que sea mi piel o por muy raro que sea o por la fama que tengan aquellos que son de mi misma especie, ¿no? Y el problema lo tienen los demás si no son capaces de verme a mí como individuo y simplemente se quedan con los prejuicios que tienen hacia los de mi raza. Así que la verdad es que está bastante bien, es muy entretenido y además tiene este trasfondo un poquito más, digamos, filosófico si queréis y es ciertamente entretenido. Dice la editora, como he dicho, que esto es una edición coleccionista, evidentemente sale más barato comprar este volumen que los tres separados y bueno, la edición coleccionista, pues la verdad es que tampoco, o sea, bueno, porque tres ponen todos los volúmenes juntos, pero la verdad es que la calidad del papel es muy, muy finito, ¿vale? Así que a veces hay que tener un poquito de cuidado a la hora de pasar las hojas y por lo demás, pues bueno, en este volumen que simula una especie así como de libro antiguo que la verdad es que para ser coleccionista, pues ya se lo podían haber currado, ¿no? Y haber puesto realmente esta encuadernación de verdad y no que fuera un dibujo, pero bueno. Más allá de eso, ha sido un gustazo leerlo, así que seguramente sigamos leyendo más sobre Drift o Urden en los reinos olvidados de Dragones y Mazmorras y bueno, vamos a devolver el volumen a su estantería del mundo de Dragones y Mazmorras por si quiere consultarlo alguien y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por pasaros por el canal y hasta nuestro próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.